¿Qué es la cavidad bucal? ¿Qué es la cavidad bucal? La lengua está compuesta por tres porciones, una es la raíz, que es la porción más caudal, que es lo que se encuentra unido a lo que es hueso hioide, palada blanda y a la mandíbula. ¿Qué vendría a ser esto? El cuerpo, que es la parte más desarrollada de la lengua, que es más voluminosa y que se encuentra unido sobre la cara ventral, como dijimos antes, al piso de la cavidad bucal a través del frenillo. Y por último tenemos el vértice, que normalmente es libre y dependiendo la especie va a tener ciertas características. Por ejemplo, lo que es la lengua, en el equino adquiere una forma de espátula y en bovino, en canino y porcino, tiene una punta más redondeada. Bueno, eso con respecto a las partes de la lengua, después a la estructura o composición de la misma, tenemos que hablar de que presenta una cara mucosa, una superficie mucosa, que va a revestir a la misma, una parte muscular formada por músculos extrínsecos e intrínsecos y obviamente que también hay vasos sanguíneos, glándulas y la inervación. Con respecto a la parte mucosa, a la capa mucosa, nos lleva a hablar de papilas. Papilas que son conformaciones, son saliencias que se dan en la superficie, más que nada, dorsal de la lengua, en donde dependiendo, más que nada, la funcionalidad y las características anatómicas de la misma, se van a ir denominando de cierta manera. Tenemos papilas que son mecánicas y papilas que son gustativas. Dentro de las mecánicas, acá en este esquema, tenemos las papilas filiformes. Bajando, ahí. Las papilas filiformes, que son papilas alargadas, que permiten el paso, digamos, del bolo alimenticio hacia caudal, porque tienen una dirección caudal, y bueno, tiene también cierta función de protección de la lengua. En dichas papilas filiformes ahora vamos a ir viendo que dependiendo de la especie también pueden adquirir otro nombre, como papilas cónicas, en donde tienen una formación más, como la palabra lo dice, cónica, que da cierta resistencia y mayor desarrollo en especies como es el bovino y el felino. Después, pasando a lo que son las papilas gustativas, o papilas que tienen otra funcionalidad, más que nada, de llevar a cabo lo que es la sensibilidad gustativa, tenemos las papilas fungiformes, papilas circunvaladas y papilas foliadas. En las papilas normalmente, las fungiformes, se encuentran a lo que es los costados de la lengua, no son tan numerosas como las filiformes, pero sí presentan su desarrollo. Normalmente son circulares, tienen forma de botón. Las circunvaladas se ubican en el dorso de la raíz de la lengua, acá en este esquema, en esta lengua de quina, se pueden ver bien en la parte posterior, que son bien desarrolladas, pero son el menor número de desarrollo. Y por último, las papilas foliadas, que son estas estructuras que se encuentran por delante de lo que serían los pliegues palatoglosos, que están desarrolladas en lo que es equino, carnívoros y en el cerdo, pero en el bovino no, en el bovino no presenta papilas foliadas, que es otra característica comparada, importante, que tenemos que tener en cuenta acá de la mucosa bucal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde tenemos el esquema de una lengua de bovino, fíjense que tiene un mayor desarrollo del cuerpo lingual, e incluso acá podemos describir que presenta caras el mismo cuerpo, una cara dorsal, caras laterales, por su mayor desarrollo, y una cara ventral, que bueno, la que va a estar unida al piso de la cavidad bucal. Bueno, característica importante de la lengua de bovino, el toro lingual, que es este sobre desarrollo que se encuentra, llegando más que nada a la entrada del mismo de las fauces, cercano a la raíz de la lengua, en donde está muy bien desarrollada lo que son las papilas cónicas, que ahora vamos a ir denominando muy recordando. Y este toro lingual está limitado por la fosa lingual, una línea lingual, que bueno, es el asiento muchas veces de patologías en el bovino, porque esa zona de clive puede llegar a ser el lugar en donde se anclan pastos, o incluso alambres, y bueno, puede llegar a dar infección en la misma. Bueno, fíjense acá las papilas que tenemos en la lengua del bovino ya que estamos, papilas fungiformes, papilas filiformes, que como dijimos antes, son de apariencia cónica, y que están bien desarrolladas en lo que es el toro lingual, pero no presenta las papilas foliadas, que eran las que se encontraban a los costados delante del arco palatogloso. Bueno, acá tenemos una vista más de cerca de las papilas cónicas, papilas filiformes modificadas, que le van a dar resistencia, dijimos como también ocurre en los cardillos y en el paladar duro, a la mucosa ayuda también al proceso de la rumia, y al pasaje del bolo alimenticio hacia caudal. Bien, y acá tenemos más de cerca de lo que son las papilas valladas, o circunvalares mejor dicho, que antes las nombramos así, las circunvaladas, que son papilas gustativas, y papilas cónicas entremezcladas, que son las que nombramos anteriormente. Bueno, acá tenemos la lengua de un cerdo, que también, como dijimos anteriormente, tiene una punta más redondeada, un cuerpo bastante desarrollado también, con papilas filiformes, a diferencia del bovino no son papilas cónicas, o sea, no están tan desarrolladas, tiene papilas circunvaladas, papilas foliadas, y papilas fungiformes. Bueno, con respecto a esto, a las diferentes papilas, ahora las vamos a nombrar bien, pero dependiendo del tipo de papila, también de la innervación que vamos a tener, ya que estamos hablando de las gustativas, de una sensibilidad especial, que está llevada a cabo por una rama del nervio vago, que es la rama timpánica. Bien, y acá llegamos a la lengua en el perro, que la lengua del perro es muy móvil, que le da ciertas características a la capacidad de poder adquirir líquidos, y también el alimento. Y bueno, es una mucosa que está bien compuesta por papilas filiformes, no son cónicas. Las papilas fungiformes, hacia los costados, las papilas cónicas, están presentes, pero en menor medida, en lo que vendría a ser la raíz de la lengua, y las papilas circunvaladas, y foliadas en la parte de la raíz. Bueno, y acá tenemos el esquema del gato, que es otra mucosa particular de la lengua. Que, como dijimos antes, tiene muy bien desarrollado lo que son las papilas filiformes, como en el bovino, que son las papilas cónicas. Que, bueno, le da cierta pereza, como se dice en la lengua del gato. Que, bueno, sirve mucho para el tema de la función de acicalamiento, en donde los animales suelen utilizar para la higiene de los mismos. Bien, como dijimos antes, la estructura de la lengua está dada por la mucosa, que ya la nombramos bastante, los músculos, y ahora moviendo los vasos y los nervios. Con respecto a los músculos, dijimos, los músculos de la lengua se dividen en dos grupos. Un grupo intrínseco, y un grupo extrínseco. El intrínseco, más que nada, está dado por fibras que son transversales, perpendiculares, longitudinales, que, bueno, que le van dando la consolidación a la lengua. Y los músculos extrínsecos, que le dan la movilidad, principalmente, ¿no? Dentro de los músculos extrínsecos de la lengua, tenemos el genio gloso, que es el músculo que podemos observar acá en este esquema, bien sobre la cara medial de la misma, van, son estos dos músculos alargados, que, bueno, que tienen forma de embudo, y que se unen en un rafe medio, en donde, bueno, en la parte media también hay grasa, y otro tipo de tejido denso que va permitiendo la unión de los dos músculos. Este, entonces, es el músculo genio gloso. después pasamos al iogloso, que es el que le continúa hacia lateral, que son estas estructuras que se encuentran al lado del genio gloso, que, bueno, en este caso, es más bien un músculo plano y ancho que tiene la funcionalidad de retraer y de lateralidad de la lengua. O sea, cuando cuando se contraen las fibras musculares de dicho músculo, pueden tener la función de retraer directamente la lengua, de tirar la lengua hacia atrás, o si se contraen uno de los músculos lateral, ya sea el izquierdo o el derecho, la lengua se dirige hacia ese costado. Lo que no dijimos del músculo anterior, el genio gloso, que es el músculo medial, que tiene la funcionalidad de bajar la lengua. Entonces, el genio gloso baja la lengua, el iogloso, que vimos recién, que es más ancho, retrae la lengua y la tira hacia los costados. Después tenemos el músculo estilo gloso, que es un músculo más fino, más digamos delgado, que se encuentra en el lateral de la lengua, que está cubierto por el músculo iogloso, como se puede ver acá, y que bueno, en este caso el estilo gloso retrae y le da movimiento de lateralidad a la lengua. O sea, también lo tira hacia los costados. Y el genio ioideo, que es el último músculo que nos queda de la lengua, es este músculo que se encuentra en ventral y que es bastante largo, un músculo largo, y que lo que hace estirar hacia adelante a la lengua. Tiene esos movimientos. Entonces, en resumen, dijimos el músculo iogloso, que es el de medial, baja la lengua. El iogloso, que es el lateral, retrae y baja la lengua también. El estirogloso, que es el más lateral, tiene los movimientos de lateralidad y también retrae la lengua. Y el genioioideo, que se encuentra en ventral, tira la lengua hacia adelante. Bueno, todo esto está dado a través de una inervación, ¿no? El nervio que se ocupa de la movilidad y la inervación de dichos músculos es el hipogloso, el décimo segundo par cráneano. Ahí llegamos con las diapositivas, pero vamos a enfocarnos más que nada en lo que veníamos diciendo antes, que íbamos a hablar de la inervación y la irrigación de la lengua, ¿no? Con respecto a la inervación, bueno, recién dijimos algo, en donde dicha sensibilidad va a depender digamos, de qué parte de la lengua estamos hablando, porque vamos directamente a un esquema, lo que vendría a ser la parte más rostral de la lengua, los primeros dos tercios, sería el primero y segundo tercio, está dado por lo que es el nervio lingual, digamos, de una rama del mandibular y también parte del nervio facial, que es lo que le dan cierta inervación a lo que son las papilas gustativas. Esta inervación especial está dada por la cuerda timpánica que es una cuerda en una rama del nervio facial. Después de la parte posterior de la lengua, o sea, la raíz, está dado por otro tipo de nervio, la sensibilidad, digamos, que es el oso faringio y el nervio vago. Y bueno, después con respecto a los músculos, la parte muscular, dijimos recién, el nervio hipogloso es el encargado de la inervación motriz y de la misma. Bien. Ya terminando con lo que es lengua, vamos a la irrigación de la misma. En este caso vamos a estar hablando de arterias, arterias linguales, que son ramas de la arteria facial, que las vimos antes, en el esquema vamos a buscarlo, a ver si están acá. Bien, acá está. Arteria labial, que era una de las ramas que iba a generar el labio, después tenemos la arteria lingual, que también es una rama de la facial. Y las venas que van a advenar dicha sangre también se llaman venas linguales. Bueno, por último, vamos a pasar, no están acá en las diapositivas, pero vamos a buscar un esquema para poder ir describiendo lo que son los dientes, que son estructuras cónicas, que bueno, que se encuentran delimitando, como dijimos antes, el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha, en donde se encuentran alojados dentro del alveolo dental, lo que le da la característica a los animales domésticos de tener una dentición tipo tecodonta, a diferencia de otras especies, en donde se llama pleurodonta o acrodonta en donde presentan los dientes hacia los costados o incluso de arriba de la arcada dental, en donde bueno, en este caso, en los animales domésticos también presenta una dentición que es tipo heterodonta, heterodonta quiere decir que hay diferentes tipos de dientes, en este caso tenemos dientes incisivos, dientes caninos, dientes premolares y molares, en donde cada una de estas tiene cierta característica, tanto estructural como funcional, en este caso bueno, acá tenemos los incisivos, estamos viendo la cavidad bucal de un canino, incisivos inferiores, los caninos que en este caso están bien desarrollados, los premolares y molares. Con respecto a otra clasificación que tenemos lo que es la dentición de los animales domésticos, es que estamos hablando de los animales domésticos de una dentición tipo difiodonta, esto quiere decir de que presentan dientes que son caducos al comienzo de la vida, en donde después van a ser reemplazados por dientes permanentes, dichos dientes caducos o dientes de leche, muchas veces cuando el animal nace hay algunos que ya se presentan en la cavidad bucal y otros que van saliendo a medida que van pasando las semanas, en donde dependiendo de la especie también nos va a ir ayudando a determinar la edad de los mismos y a medida que van pasando los meses van saliendo los dientes permanentes, en el caso de los dientes permanentes ya tienen ciertas características que van a tener mayor consolidación, son más robustos y en ciertos casos también son el mayor número. En los animales domésticos los dientes caducos solamente hace referencia a lo que son los incisivos, los caninos y los premolares, ya que los molares no hay dientes de leche sino que son dientes permanentes cuando van saliendo y normalmente dependiendo de la especie pueden llegar a aparecer a partir de los cuatro meses en adelante o incluso como ocurre en el caballo que se da la salida de los últimos molares a los cuatro o cinco años. Bueno, otra característica de los dientes de adhesivo o caducos o dientes de leche es que normalmente son más finos, son estructuralmente más, por ahí más débiles pero que bueno, van a ser reemplazados a posteriori. Esto va ocurriendo producto de que el diente permanente empieza a empujar desde la ventral o dorsal dependiendo de la mandíbula o del maxilar van empujándolo a la raíz de los dientes de leche y bueno, van cayendo los mismos. Después con respecto a la estructura del diente tenemos que decir que presenta una corona que es la parte más superficial la que se encuentra expuesta en la cabida bucal y una raíz. La raíz se encuentra dentro de lo que es el proceso alveolar en la quijada. Dicho dos partes la corona y la raíz están unidas a través de un cuerpo el cuerpo del diente el cuello perdón del diente entonces podemos denominar la corona cuello y raíz. Después bueno va a ir dependiendo también de qué tipo de diente estamos hablando de qué especie si tiene una sola raíz o si tiene varias raíces como en el caso de los premolares y molares normalmente y con respecto después también a la formación del mismo diente hay estructura en donde se van dando dependiendo digamos de la parte en que estemos hablando si de la corona o de la raíz tenemos que el diente está formado por dentina por esmalte por pulpa y por cemento con respecto a lo que es el esmalte es la parte que recubre la corona es la estructura más firme del cuerpo de los animales está dado por diferentes componentes como patita diferentes tipos de sales como carbonato o fosfato cálcico donde le dan cierta consolidación y resistencia ya que los dientes tienen ciertas funciones que permiten en muchos casos rasgar el alimento adquirir el alimento e incluso triturarlo y desmenuzarlo también tenemos dentro de los componentes que son del diente tenemos la dentina que es la parte que recubre a la raíz esta la dentina es una estructura por ahí más lávil que lo que es el esmalte y bueno en el interior del diente está el cemento que tiene una estructura muy similar al hueso a diferencia de lo que son sus fibras en la composición de sus fibras y en el interior del diente está la pulpa que se caracteriza porque presenta tanto componente de tipo conectivo denso como también presenta vasos binarios bueno y después si podemos encontrar un dibujo acá que nos permita describir también las caras del diente bueno vamos a utilizar la base ósea del paladar duro para poder escribir bueno en este caso tenemos acá los incisivos que bueno incisivos tenemos incisivos superiores incisivos inferiores en donde como dijimos anteriormente el bovino se caracteriza por no poder ser ni incisivos superiores ni caninos superiores aquí en el rodete coronario después bueno normalmente los incisivos tienen la función de cortar el alimento después los caninos que se encuentran hacia la posición caudal de los mismos y se tiene un desarrollo mayor en este caso estamos hablando de estructuras dentarias que bueno permiten más que nada desgarrar el alimento y después en caudal presentamos los premolares y molares los premolares y los molares bueno tienen la función más que nada de triturar y desmenuzar el mismo alimento y el bolo alimenticio con respecto a las caras que es lo que queríamos hablar presenta una cara oclusal que es la que va a estar en contacto con los dientes superiores que es la parte expuesta en dicha cara oclusal nos va a servir más que nada los incisivos en lo que son los bovinos o en el caso de los equinos para determinar la edad ya que presentan una muesca que se llama infundíbulo en donde a medida que van pasando los años el esmalte se va desgastando y ese infundíbulo va dando la apariencia de una estrella que dependiendo del tamaño o dependiendo también en qué tipo de diente empieza a aparecer nos va a dar cierta idea de qué edad puede llegar a tener el animal eso con respecto a la cara oclusal que es la cara más expuesta después tenemos una cara que es la lingual que es la más interna del diente que es la que va a estar en contacto con la cavidad bucal propiamente dicha y con la lengua y del otro lado la cara más expuesta del diente en este caso bueno estamos hablando de una cara vestibular en donde puede definirse como cara labial en los incisivos y en los caninos ya que se encuentra en contacto con el labio o cara bucal en los molares y premolares en donde no llegan muchas veces los límites del mismo labio y después tenemos superficie de contacto que es la cara en donde el diente está en contacto con el diente alchacente que muchas veces bueno dicha cara de contacto puede estar libre que el diastema que es un espacio entre diente y diente que se puede llegar a ver acá entre principalmente entre los premolares y el canino o el canino en los incisivos y bueno son espacios que comunican el vestíbulo bucal con la cavidad bucal propiamente dicha bueno con todo esto llegamos al final de la descripción de la estructura de la cavidad bucal muy probablemente me haya olvidado de algunos datos importantes pero bueno cualquier duda cualquier inconveniente queda la clase grabada y nos vamos a estar viendo en las próximas clases y bueno pueden sacarse las dudas ahí y si no principalmente en el campus en el foro del campus para ir haciendo ciertas preguntas por ahí si no quedaron algunas partes muy muy bien explicadas pero lo importante que está todo el material subido ya para que lo tengan a la disposición Profe yo tengo una pregunta si la cantidad de dientes varía según la especie o como es? si la cantidad de dientes varía según la especie por ejemplo cuando estamos hablando de una dentición caduca bueno dijimos primero que no va a tener los molares eso es normal en todas las especies pero dependiendo después de cada especie el número de premolares de molares que va adquiriendo bueno el bovino obviamente que ya no contamos con los incisivos y los caninos superiores entonces ya tienen menor cantidad de piezas después por ejemplo en el carnívoro que presenta mayor desarrollo de premolales tiene cuatro premolares superiores e inferiores y los tres los dos perdón presenta los molares superiores e inferiores que en el número van a ser mayor producto de que necesitan mayor trituración del alimento le da mayor utilidad después la bibliografía por ahí está lo que sería la fórmula dentaria de cada una de las especies normalmente por ahí no las toman pero por ahí para ir chusmeándola y ir viendo digamos la diferencia que tenés entre cada una de las especies por ahí le podés llegar a servir buenísimo gracias profesor no no hay por qué y bueno después con respecto a lo que son la salida de los dientes permanentes el tiempo por ahí son datos que ya son más datos de memoria y capaz que los pueden los ven más benzotecnia pero siempre es importante tener en cuenta eso que dependiendo la especie y dependiendo la cantidad de dientes que podemos llegar a tener nos da una orientación de la edad del animal entonces eso es una importancia también práctica de la misma de saber cuántas estructuras tiene cada especie así que bueno de mi parte un gusto haber formado parte de esta clase espero que lo pueda ver prontito y bueno nos vamos a estar viendo en próximos temas así que bueno le dejo saludos a todos y detengo la grabación así que ya le queda un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.